Esta semana en la Catedral del Derecho. Con esto vamos a tratar temas de sumo interés, sobre todo en una área muy especializada, que es el aspecto laboral. El código se aprobó en el año 1992. En el 1992 no había internet, no había redes sociales. Usted le pagaba al trabajador a través de dinero efectivo o le pagaba a través de un cheque. Ahora mismo todo se hace a través de transferencias bancarias. La economía ha cambiado, la dinámica de los negocios ha cambiado. Es indispensable actualizar el código de trabajo. Nosotros creemos que hay que hacer una actualización. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana, por Digital 15, la perfección de la imagen.